Bajo el lema Mujeres y Hombres, Igualdad y No Violencia, la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken ha celebrado una concentración en Algeciras como cada último martes de mes. Una cita en la que han participado representantes del Ayuntamiento de Algeciras y en la que se ha recordado a las 13 víctimas que deja ya la violencia machista este 2022 en nuestro país. Son cuatro meses los que llevamos de año y ya son 13 víctimas mortales, no solamente víctimas sino son víctimas mortales, personas a las cuales han asesinado mujeres y niños y niñas a mano de esta lacra social que es la violencia machista. Siempre que hay una convocatoria y estos son todos los martes últimos de cada mes, donde por desgracia llevamos cuatro meses y cuatro meses 13 víctimas, si hacen un breve cálculo más de tres víctimas por mes, esto es algo desastroso. Y es algo que desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando, colaborando para evitar esta lacra. Este, como bien habéis comentado, es el último martes que se realiza en este entorno. Vamos a hacerlo a partir de entonces en el llano amarillo de toda la vida, ¿no? Un poquito más a la derecha de lo habitual de nuestro mercadillo que tenemos allí siempre y por supuestísimo que Victoria Ken va a tener este espacio para poder seguir reivindicando, seguir trabajando en conjunto al resto de mis compañeros y conmigo mismo para poder evitar esta lacra, que llegue al máximo número de personas y que entre todos hagamos conciencia de esto y que lo interioricemos. Gestos como este hacen que tú te parejas a pensar porque al final esta guerra solo se para trabajando todos aunando esfuerzos. Estamos hablando de administraciones de distintas índoles, sea a nivel nacional con el pacto de Estado contra la violencia de género, a nivel autonómico, que también nos llega a parte de ese pacto de Estado a través de la comunidad autónoma e incluso con las campañas y los distintos ejemplos de trabajo que se vienen haciendo no solamente en el ayuntamiento, en el Centro Municipal de Información a la Mujer, sino también a través de las entidades y las entidades como Victoria Ken son principal y primordial para la derivación de casos, para poder trabajar y coordinarnos pues también con las fuerzas y seguridad del Estado. Renovamos mes tras mes el compromiso que tenemos, primero con esta causa, con la violencia machista y segundo nuestra solidaridad con todos los actos que realiza Victoria Ken, que hace un trabajo enorme para la sociedad y nosotros por supuesto agradecidos y comprometidos con la causa. La concentración contra la violencia de género se celebrará el próximo mes de mayo en el Llano Amarillo por el traslado del mercadillo debido al montaje de casetas de la Feria Real.